buenas a todos chicos y bienvenidos a strategy gamer bienvenidos a un episodio va a ser un poco diferente lo voy a englobar dentro de la lo que es la campaña de rome 2 total war con egipto porque os quiero explicar un par de cositas que han pasado con la campaña y un poquito vengo a deciros que no vais a tener episodio esta semana vale por los motivos que por supuesto os comentaré vale he querido empezar por por aquí vale chicos esto sobre ese vale que es la obviamente la aplicación que utilizo para grabar todo el vídeo vale o ver si lleva tiempo fallando no sé si a todo el mundo pero a mí sí y qué pasa muchas veces uno graba hace toda la grabación de la campaña y cuando termina la grabación pues se encuentra con esto vale atentos qué quiere decir esto esto quiere decir que de un vídeo de 40 minutos por x motivo en algún momento exacto ha habido algún problema sea del ordenador sea de obs o sea del juego vale estas estos tres factores pueden afectar a la grabación y se pierde vale y se pierde normalmente yo la mayoría de las veces lo que hago directamente es vuelvo a grabarlo no vuelvo a grabarlo pero hoy os voy a explicar por qué en el caso de este episodio esta semana no me da la gana hacerlo vale y tengo motivos y voy a explicarlos y el vídeo va a ser un poquito contando las dificultades con las que me encuentro o nos encontramos los creadores de contenido día a día no qué ha pasado os pongo un poquito en contexto vale un poquito en contexto porque esto va a afectar por supuesto a la campaña vale ya sabéis que no es ninguna excusa pero bueno yo tengo un tiempo muy limitado a la hora de grabar y a veces no puedo estar grabando tres o cuatro veces el mismo episodio cuando como con como muchas veces me toca hacer vale entonces que ha pasado vale aquí tenemos total war rome 2 vale yo como siempre como cada semana me pongo a grabar no que pasaba no entraba o sea hoy no entraba el lo que es el juego vale o sea cargaba cargaba la campaña te metías a una batalla pam se colgaba el ordenador digo qué raro bueno estaba haciendo cosas aparte digo el procesador ha petado lo que sea vale 3 4 5 6 veces 6 veces introducción entraba en la batalla pum petaba 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 voy a revisar no me ponía aquí en la lista de mods en la lista de mod chicos y yo tenía yo estos son los más que tengo no el orbeis aquaro me lo viste raro y yo tenía esto siempre vale y todos los episodios de la campaña se han grabado siempre así digo qué raro voy a desactivar del de la música del rome 1 porque es el único que vale como aquí podéis ver es lo único que puede crear conflicto no pues pues lo desactivo pum ya después ya a la octava no no ve nada vez que entraba en el juego ya no me dejaba entrar ni en la propia campaña digo qué raro bueno voy a desactivar los todos no los desactivo todo pum 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 lo mismo hostia reinicio el ordenador revisó la bios borro vídeos para tener más espacio porque sabéis que a veces los ordenadores cuando está muy lleno de capacidad pues pues van mal no van peor obviamente como más ligero está como menos cosas tiene más rápido vale le vuelvo a dar nada yo qué raro me voy aquí no busco aquí los lo voy a hacer como tutorial busco aquí le doy al reshade vale busco el rome bueno a ver cuando deje de buscar vale busco rome 2 y lo borro digo vale a lo mejor puede ser el reshade no me parece raro porque el reshade lo tengo actualizado y funciona bien en otros juegos digo vale le quito el reshade vuelvo a entrar nada yo qué está pasando digo puede ser que de tocar tanto algún archivo o algo se quede mal no desinstalo el juego y lo vuelva a instalar vale entonces después de hacer todo este proceso de unas dos horas al final porque al final es como esto vas probando no hará pruebo ahora no sé qué ahora revisó la ordenadora no sé cuántos más cada vez que se cuelga el juego se ha realizado el ordenador etcétera eso no es bueno para la para el equipo digo vale voy a probarlo que es como lo tengo ahora vale vamos a darle las han juntado varios errores no se han juntado errores de obs vale que es una aplicación fantástica pero que falla más que una escopeta de feria y se han juntado errores de rome 2 no vale y aquí también quiero este va a ser un vídeo explicativo vale vamos a estar aquí hablando un rato os voy a explicar por supuesto en la campaña os voy a explicar lo que os habéis perdido porque cuando pasan estas cosas chicos normalmente os perdéis las mejores batallas ya en el episodio que había grabado habíamos hecho una batalla brutal que éramos eran tres mil quinientos hombres de decreta de nosos contra basura o sea infantería basura nuestra vale pero teníamos dos ejércitos uno con infantería barata y arqueros y otro que venía en barco con sólo proyectiles vale que como podéis ver no estoy mintiendo tomamos esto bueno una un batallón con el primero ejército desgastamos completamente todo el ejército enemigo con las caballerías les les quité todos los proyectiles quedaron sólo las unidades pesadas de oplitas entonces mientras con fijaros vale esto esto es el esto es el mapa aquí estaban los dos primeros ejércitos y por aquí entramos con los barcos con los barcos que creo que habían tres unidades de infantería y todo lo otro estoy hablando de 10 o 12 unidades de proyectiles tomamos la ciudad nos atrincheramos y cuando con el primer ejército nos lo reventaron porque obviamente nos lo reventaron y el ejército enemigo se adentró a la ciudad le hostigamos por todas partes y aquí ganamos fue una batalla muy interesante vale pero también fijaros el enemigo el enemigo hizo rápido otro ejército y nos está a punto de atacar nosotros estamos así mirar cómo había quedado el ejército vale esto lo puse después vale entonces esto voy a hacer el resumen después sigo hablando tomamos creta tomamos esta provincia de los más exilos o sea volvemos a estar en guerra con roma y básicamente esto la mayoría del vídeo chicos había sido esa batalla que era increíble y es una pena que se haya perdido pero como os vengo a decir no no me da la gana o sea sinceramente no me da la gana volver a grabar el episodio vale sé que son problemas que tengo yo y que tienen todos los creadores de contenido pero nadie lo dice o sea nadie lo comenta pues yo lo comento vale es es un horror grabarte un buen episodio como el que os quería traer que incluso tengo ya hecha la portada y ver que cuando tú entras para editarlo se ha corrompido porque obs o porque el juego porque cualquier micro cosa falla y muchas veces no lo digo lo vuelvo a grabar y ya está y lo vuelve a hablar dos o tres veces y ya está no pero no no porque me gusta que las campañas sé que las cosas que haga sean la primera vez que la hago no quiero estar grabando cuatro veces lo mismo entonces es algo que le tendrá que poner solución pero por por el momento no la tiene vale entonces esta semana no vas a no vais a tener vídeo de rome 2 vais a tener un vídeo de mi reflexión sobre los también los problemas que uno se encuentra siendo creador de contenido pequeño no como somos pequeño que no tiene no tenemos gente que no se edite etcétera vale entonces eso también vengo a deciros la campaña va a seguir sin sin mods ahora mismo no hay mods vale no tenemos el mod de rome 1 que nos gustaba mucho no tenemos el mod de de orbis ni orbis aquarum ni orbis cerrarum que le daban muy buen aspecto al paisaje ni tenemos el mod del rixi vale yo soy muy pro mod me encanta el mod y y es más esta esta semana os presentaré un mod para un juego que os va a encantar pero los mods dan muchos problemas hablemos de eso dan muchos problemas tú te pones un mod y si tú lo juegas en en privado para ti de lujo perfecto guay mola pero si tú es un grado de contenido y quieres hacer una campaña más o menos larga lo tienes crudo o sea no sé que el mod esté súper bien hecho y el juego en cuestión o la compañía en cuestión lo respete que eso es un milagro porque obviamente si creative assembly o paradox quieren sacar un dlc para hacer pasta porque son empresas y tienen que actualizar el juego les da absolutamente igual si se joden los mocho no entonces muchos me decís vale y os lo digo por privado pero también lo digo aquí público está de si juega este mod está de si prueba esto está de si hazme caso que mejor ojo ya lo sé si yo he jugado muchos mods o sea yo he usado mods desde que tengo uso de razón pero no me da la gana porque no quiero estar cortando las campañas qué es lo que va a pasar si yo empiezo a meter mods y como tampoco tengo tanto conocimiento hay otros creadores de contenido que dominan mucho más el tema mod germán ciro lo domina perfectamente él lo entiende entonces él puede hacer campañas largas porque él es un experto en eso vale él lo hará y el contenido suyo es muy bueno se lo recomiendo pero aquí no no porque no porque yo no tengo tanto conocimiento entonces las campañas se pierden y odio cuando las campañas se pierden o sea odio tiene que estar grabando este vídeo me hubiera gustado traeros la super batalla que hicimos en creta que fue espectacular la conquista que hicimos que fue autorrezo lo autorresolvimos no pero todo lo que hicimos en el vídeo y más después de ocho intentos de grabación ocho intentos de grabación así que bueno una pequeña reflexión vale una pequeña reflexión como siempre os invito a que me digáis en comentarios que os parece si vosotros también os pasa no porque me pasa a mí que lo grabo para tener contenido pero entiendo que hace también mucha rabia cuando uno tiene una campaña iniciada con un mod o con un juego y no entiende por qué de golpe se le jode todo porque eso que ha funcionado siempre ya no funciona es muy frustrante me frustraba mucho de pequeño me sigue frustrando más hoy en día sabiendo que hay tanta gente esperando el vídeo no así que lo siento mucho chicos quería hacer esa reflexión un poco poco comentar y que también sepáis las cosas con las que tenemos que lidiar los grados de contenido a diario que me pongáis vuestra opinión de si vosotros os pasa o si vosotros os da rabia que pase esto si sois más de venga voy con el juego vanilla y si así me lo aseguro o soy más de ponerle mod y oye que pase lo que pase no entonces ponérmelo en comentarios espero poder tener para la semana que viene el nuevo vídeo vale nuevo vídeo de rome 2 espero que éste se guarde yo ya no sé si se va a guardar o no espero que sí si lo estáis viendo es que sí sé que chicos una pena una pena pero bueno como mínimos hemos sacado hemos tocado este punto estos puntos que yo creo que son importantes que sepáis así que ya me diréis en comentarios en este vídeo sí que tengo muchas ganas de siempre os leo no pero más ganas de leer de saber qué pensáis que qué opináis como siempre podéis comentar lo que queráis con respeto por supuesto así que muchísimas gracias como siempre no olvidéis suscribiros dejad un like y ponerme cualquier cosita en comentarios chicos que vaya bien cuidaros